Gracias a Belén por su palabra, al director también, y por supuesto también la relación directiva por la organización de este evento. Cuando Belén me comunicó que en este acto debería pronunciar unas palabras, me agradecí. Un discurso, pero si no soy de ciencia. La verdad es que me bloqueé por completo, que cada vez que pensaba en qué decir, me entraba una congoja que me inclinaba a dejarlo para otro instante. Reflexioné sobre ello. ¿A qué se debería? Quizás a que en esos momentos era plenamente consciente de que para mí se ha acabado de asistir a las sesiones de evaluación, a los cláusulos, a las ESP, a los alumnos de padre. O tal vez, porque ya no asistiría a las reuniones del departamento, no había programación en memoria, hasta que, o acaso, lo que me producía esa congoja sería no poder rellenar informes del alumnado, de todos los que me ha dado a uno de los tres. Para lo que fuese, debía involucrar un discurso. Y aunque Mark Twain ya decía que para ellos suelen hacer falta tres semanas, yo no disponía de su tiempo, pero debía seguir igualmente. Así que pensé que intentaría seguir el consejo de George Park. El secreto de un buen discurso es tener el comienzo y un buen final. Y luego, tratar de que ambos tengan lo más cerca posible. Y luego, me puse banjadoras. Señoras y señores, he tenido la suerte de dedicarme profesionalmente a aquellos que amo, que estoy segura, todo lo presente, amado, en la educación. Y estoy de acuerdo con Mandela en su visión de que esta es el arma que puede usar para cambiar el mundo. Si bien recibí bastantes buenas ofertas de trabajo en otros sectores laborales, nunca tuve duda de que me quería dedicar a esto, a la educación. Y ya, tras más de tres décadas de la profesión, sigo estando segura de que realicé la elección a él. Muchos y diversos han sido los alumnos y los compañeros con los que he compartido este camino y de todos ellos que he aprendido algo. Eso es lo que me llevo. Eso y las amistades que durante el mismo han ido sufriendo. También me llevo la alegría que da que tengas el desafío de tu vida cotidiana y te encuentres alumnos que se acercan a agradecerte tu trabajo con ellos y cómo afectó a su vida, si te haces cuenta de que tú solo pusiste un grano de arena en su proyecto de vida. También me alegras porque me recuerdan aquellas maravillosas palabras de Mandela. Lo que cuenta en la vida no es el simple hecho de haber vivido, es qué diferencia hemos producido en la vida de los demás, lo que determina el significado de nuestra vida. Y es que siempre pensé que la educación era algo más que una mera condición de conocimiento, que debía perseguir una formación integral de la persona. Y como diría Nietzsche, que había que impulsar en los alumnos el arte de aprender a pensar. Me gustaría que en el futuro no existiese nadie que tuviera la necesidad de expresarse como García Márquez cuando dijo desde niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. O como Albert Einstein cuando declaró educar es lo que queda después de olvidar lo que se ha producido, lo que se ha aprendido en la escuela. O como Ken Robinson cuando afirma que la mayoría de los estudiantes nunca llega a explorar todas las capacidades de los intereses que quieran. Pero el luchar y conseguirlo ya no está en mis manos, sino en la tuya. Y esta jubilación me lleva unos años antes de recuperarlo y casi sin la mejor vida. Ya sabemos que en nuestra profesión los cursos se van volando, es que no se obtiene ni en nada, más que una persona otra y ya sabes muy otro. Ahora me ha tocado modificar la programación de mi vida y la estoy llenando de todas las bellas cosas que deseaba hacer, de lo que había de componer por falta de tiempo, pero también de nuevas discusiones y nuevos proyectos. A veces observo el tiempo de profesora jubilada, no me da para nada. Que huele cual que lo hacían los cursos, habré de revisar la temporalización de esta programación. Deseo agradecer a mi familia, entender mi dedicación a mi trabajo, a pesar de que ellos supusieron a ocasiones, recordarles a ellos ese tiempo. Y a pesar de todo, mostrarme siempre a su amor. Y sobre todo, darles las gracias por compartir conmigo este otro camino de nuestra vida. Solo me reza que mis padres no puedan estar plenamente hoy aquí conmigo, que les habría hecho mucho gusto. Para todos ustedes, deseo de todo corazón, que el exceso de tu gracia, no disminuir el amor que sienten por nuestra profesión, que no les sirva, para que puedan visualizar con claridad, y en todo momento, lo que es importante, y así poder dedicarse a ello y disfrutarlo. Ha sido un placer compartir este camino con ustedes. Y además, compartir este acto con una magnífica profesional y mejor persona como el Isabel. Recuerden que me cumplí lo que es profesional, pero no personalmente, muchas gracias. Y un abrazo a todos.